Me llamo Andrea Morán y estoy aquí en Tabacalera para hablar del cine de Torres Leiva, concretamente de la película Verano, que se ha proyectado en el circuito de cine independiente. Soy crítica de cine y también realizadora de visual. Durante esta sesión de La cara B de verano lo que hemos hecho ha sido dar un paseo a lo largo de la filmografía de Torres Leiva y de una mano siempre cogiendo Verano, esta película de ficción que hemos visto, y de la otra, otras películas, trabajos documentales y de ficción de Torres Leiva para hallar conexiones y un poco ver cómo su estilo tan sensorial y ambiental se ha ido fraguando a lo largo de estos años. Y por el camino también nos hemos encontrado referentes, otras influencias que él ha podido tener en su cine. El cine de Torres Leiva se caracteriza sobre todo por una mirada documental. Él comienza en el cine con trabajos en el terreno documental y de alguna manera extrapola esa mirada observacional contemplativa también a la ficción. Su anterior largo de ficción, El cielo, la tierra y la lluvia, funciona con Verano como si fueran dos caras de la misma moneda. Nos encontramos puntos en común, por ejemplo, la fragilidad en cuanto a la narración, argumentos y tramas muy mínimas, y una mirada, como digo, observacional hacia los personajes con cierta distancia, pero en Verano, de alguna manera, se vuelve un relato mucho más luminoso y cercano a esta historia. El cielo, en cambio, es una película mucho más oscura, en la que el paisaje también tiene mucha importancia, pero no se nota tanto en la imagen con esas texturas y esa fotografía tan característica de Verano. Por un lado, Torres Leiva tiene referencias muy europeas y su cine, si tenemos que inscribirlo en algún periodo de la historia del cine, sería en la modernidad, la modernidad europea y las nuevas olas. En la actualidad sí que hay una especie de nuevo, novísimo cine chileno que se le viene acusando, a lo mejor, de un poco compromiso político, incluso ha habido algunas publicaciones que hablan de ellos de hijos del neoliberalismo, pero porque se centran en historias muy intimistas, que también hay una implicación de la primera persona y dejan de lado un compromiso político de recuperación de la memoria, como por ejemplo en el documental pudo haber hecho o está haciendo Patricio Guzmán. En el caso del documental, en Chile hay una conexión clara con Ignacio Agüero, que participa en algunas de sus películas. Concretamente, el último documental de Torres Leiva es una entrevista con Ignacio Agüero, que se llama ¿Qué historias está y cuál es su final? Y hay otros nombres del cine chileno, como por ejemplo Sebastián Leilo o Cristian Jiménez, que están en ese novísimo cine chileno que también podemos hallar ciertas conexiones. Gracias. 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 Gracias.